Antes de empezar por el entrenamiento de hoy tuviste a prueba algunos jugadores y qué va a pasar con el futuro de todos ellos El tema de Peláez yo quiero que se quede me parece un juego que tiene experiencia en la categoría ya que ahora venga de español puede dar soluciones ahí así que la idea es que se quede y el resto estamos estamos completos estaría faltando un jugador que si Dios quiere, si cierra a Villalba ya estaríamos en el plantel armado Ese sería el último, el resto de los muchachos no irían No, porque ya estamos armados aparte ya del lado presupuestario estamos tanque llenos hace rato estamos tanque llenos pero bueno sabíamos que no iba a ser fácil por todo lo que significa la pérdida de la categoría el tema del presupuesto, el tema deuda pero creo que estamos bien armaditos con lo que había nos armamos bien y vamos a ser un equipo duro soy protagonista del campeonato no tengo duda Juan, si bien son amistosos ¿estás encontrando el equipo que te estabas imaginando o te falta algo? No, no, el equipo está bien no está mal principalmente estamos sólidos a mitad de cancha para atrás que eso nos va a poder si mantenemos una soledad atrás nos va a permitir soltarlo quizás nos decís somos prolijos en el manejo de la pelota nos está faltando ser agresivos los últimos metros o se llegue más limpia la pelota tanto Alfaro como Andrés estamos trabajando en eso tenemos gente inteligente dentro del campo que sabemos que en el partido van a poder resolver situaciones favorables o no pero que son gente que viene con hambre con ganas de ponerlo atlanta arriba a pelear y salvo alguna cuestión de lesión este va a ser el equipo por lo que se dio en las prácticas Calculo que sí si no hay nada extraño de acá al sábado es muy probable que esto sea a los once porque Segovia está expulsado que es un juego importante lo que le pasó a Rodrigo es medio extraño a esa enfermedad que tuvo que tiene que mantener reposo que no lo ha dejado jugar esto es amistoso entonces las dudas que uno tenía ahí o los puestos donde estaba más peleado el tema o definir lo de quinto y un back tengo dos marcadores de punta muy interesantes uno con más juguente y ritmo y otro con experiencia decidirnos en la semana por qué nos inclinamos más pero creo que el 90% del equipo hay que jugar el caballero por derecha también es otro de los puestos que tenés un poco de duda no, con Lucas no, no no, Lucas va a ser parte del arranque porque está bien él conoce el puesto lo tiene que hacer obviamente hay que estarle atrás hay que insistirle hay que tenerlo ahí medio con la soga corta para que no se me se me descajete un poquito pero lo puede hacer y le puede dar la cuota de fútbol que necesita el equipo tanto él y Domínguez por los costados están obligados a hacer ciertos movimientos predeterminados que no hacen que el equipo no quede partido y tenga fútbol ¿va a ser un equipo que busque el manejo en los cincos y desbordar mucho por afuera? va a ser un equipo que va a buscar ser sólido principalmente en mitad de cancha para atrás que a partir de esa solidez nos permita ir soltándonos en mitad de cancha para adelante de ser agresivo tanto por los costados como en mitad de cancha donde le podamos llegar por afuera para abastecer el fuerte tanto de Andrés como de Alfaro que tienen los dos un muy buen juego aéreo la idea de todo es tener una idea de juego que el equipo intente jugar sobre todas las cosas y a partir de ahí animarnos a jugar el uno contra uno crear superior a América por los costados pero no necesariamente son es un 4-4-2 muy marcado donde los de afuera van por la raya continuamente tienen libertad tanto Domínguez como Lucas para soltarse y ser engancho y montar del lado contrario para que el equipo no quede partido tenés varios lesionados y hoy pasó que se te lesionaron un par más que terminaron con alguna molestia no es nada grave pero con alguna molestia y son jugadores que te podrían aportar muchas cosas digo Castro hoy se lesionó Guzmán dentro hoy salió lo más complicado bueno hay que ver la lesión de Castro hoy pasa por lo de Gaby López porque no ha hecho la pretemporada como nos molesten la rodilla han hecho estudios no le encuentran el porqué de la lesión y Gaby para mí es un jugador importante me lo ha demostrado los partidos en el Nacional B más allá de su juventud han hecho un buen tándem con Manverti en mitad de cancha eso es lo que me tiene preocupado porque lo de Segovia es más que nada por precaución porque una molesta en el talón de Aquiles lo de Guzmán también porque Chaco arrastra una pubalgia de hace dos meses y no lo deja entrena bien un día y al otro día lo tenemos que estar parando y por eso también la búsqueda de un jugador que nos pueda jugar por ser alternativa por esos lados porque no sabemos el Chaco si se recupera bien o no y para mí es un jugador que es muy importante pero no se recupera como no está al 100% no ha hecho toda la pretemporada al 100% y es una pena porque uno lo necesita y el resto son molestia lógica de pretemporada no es que sea nada grave Valdez a veces termina cargado y Domingo es lo mismo porque viene de un año de jugar poco y nada en reserva entonces la suma de trabajo con la pretemporada hace que que se le carguen los aductoros los abdominales pero no es nada grave por lo que hemos hablado con los médicos más allá de la lesión hoy de Matías hay que hablar con él mucho ¿no? ¿Dónde está lejos? No no, no, no hay que enojo lógico el jugador por ahí no, pero Matías no está enojado por lo menos yo he hablado con él conmigo no está enojado la bronca por ahí uno lo tiene en cuenta hay momentos que también que él se tiene que adaptar al equipo y no todo el equipo a él entonces ser inteligente es un chico joven que tiene mucho para dar y que tiene unas condiciones enormes entonces depende mucho de él acá no hay que buscar culpables en terceros me parece que pasa por él de convencerse que donde lo pongan tiene que rendir y que él es una parte más de este plantel que uno arma el equipo en función de equipo no en función de un jugador entonces si él se convence yo no tengo la medida que termina jugando depende de él depende de él de pelear de que ante la adversidad no baje los brazos acá nadie le regala nada a nadie todos trabajan para ganarse un lugar y dentro de un esquema de juego se tiene que adaptar al esquema de juego uno de los puestos de los que más se habló en este mercado de pases en Atlanta es el 9 llegó Genever lo tuviste esta semana y lo tengo Alfaro que se va a alcanzar ese gole por eso pero Alfaro ya lo tenés hace un tiempo más y Carlos viene de dos meses de entrenar de recuperarse una lesión de hacer mucho la parte física le está faltando con pelota que es lo que hablamos con él es un juego potente no es un típico 9 de área porque le gusta ir mucho a los costados más parecido al juego de Andrés que al juego de Alfaro pero es un juego que nos puede dar soluciones en la realidad porque uno ha hablado con él tiene ganas de que este paso en Atlanta lo potencie para volver a la luz o seguir subiendo de categoría sabe que la vidriera la tiene y bueno como todo depende ojalá que lo tenga que poner de ratito porque los 2-9 hicieron goles no delantero pero sé que va a ser un juego que le va a pelear el puesto tanto a Andrés como a Alfaro ¿ya va a poder estar en el banco contra defensores entonces? y si sigue entrenando como está entrenando y agarrando ritmo de juego seguramente que sí gracias Hugo Hugo Aparentini lo que no sé es de memoria ¿lo ves en otra posición del medio que no sea volante central? ¿puedes jugar en otra lugar? no puedes jugar de central de 2-6 o de stopper por derecho o por izquierda por las bandas no no volante central Hernán en algún momento me puede jugar de central sea de primer central o segundo o con stopper con línea de 3 porque lo ha hecho si no volante sí Nico Manberti me puede jugar con 3 volantes por izquierda lo puede hacer que uno se quedó con ganas de probarlo por la lesión de Gaby ponerlo a Gaby de 8 con Parentini y Manberti uno volante central otro volante por izquierda no lo pudimos hacer por la lesión de Gaby me parece que va a ser un equipo interesante en mitad de cancha acá por eso te lo preguntaba si los 3 juntos podían jugar sí podían jugar soltás a Luca o a Domingo y los tirás enganche con dos puntas con la pasada los marcadores de punta podemos jugar tranquilamente los 3 gracias no de nada gracias saludo gracias